Hola, querido estudiante, bienvenido a la asignatura semipresencial de liderazgo y trabajo en equipo. Mi nombre es José Joaquín y mis apellidos son López Hermoso Agius. Mi nombre es Cristina Pérez Pérez y durante este cuatrimestre vamos a ser tus profesores en esta asignatura. Para facilitar tu aprendizaje te vamos a proponer un viaje. Eso es, un viaje. ¿Y dónde vas a ir? En este viaje te vas a adentrar en el apasionante mundo del liderazgo y sobre todo para que descubras dentro y fuera de ti las capacidades y oportunidades que tienes hoy de poder convertirte en un auténtico líder. Y también para conocer y descubrir otras habilidades que puedes desarrollar imprescindibles hoy en día como son la gestión del tiempo y el trabajo en equipo. Así pues, aprender más sobre ti, sobre la composición del equipo perfecto o sobre la utilización más consciente del lenguaje corporal van a ser nuestros principales objetivos. El recorrido de este viaje, por otra parte, que ahora comienzas, te va a llevar unas 90 horas, es decir, los tres créditos ECTS que tiene esta asignatura. ¿Por dónde vas a ir? Los paisajes que vas a recorrer van a ser los contenidos que te vamos a proponer y sobre los que vas a trabajar durante este tiempo. Vas a leer varios artículos y varios libros. También vas a escuchar y vas a ver algunos audiovisuales. Los analizarás para reflexionar sobre sus propuestas, para responder a las preguntas que te hagamos y para descubrir y registrar tus impresiones y tus avances. Recuerda que para liderar a otros, primero tengo que aprender a liderarme a mí mismo. ¿Y cómo vas a hacer este viaje? Pues lo vas a hacer entrando dentro de ti. Este viaje te va a llevar al autoconocimiento y al autodescubrimiento, a saber algo más sobre ti mismo. Mediante la mayéutica socrática, que nosotros vamos a utilizar, vas a reflexionar sobre ti y a empezar un camino que te va a ocupar toda tu vida. El camino de conocerte a ti mismo. Para todo este trayecto, te vamos a ir encargando cada semana una serie de tareas y las actividades que vas a ir necesitando. ¿Qué recursos vamos a poner a tu disposición? En el aula virtual encontrarás todos los recursos necesarios para comunicarte con nosotros a través del correo y de los foros. También podrás acceder a las pestañas de Conteñidos y Evaluación, a los documentos de todo tipo que te vamos a facilitar, así como a las tareas y actividades que te vamos a encargar. También tienes a tu disposición la guía docente y la guía de estudio, la bibliografía de la asignatura y los horarios de tutoría de cada uno de nosotros. La evaluación de la asignatura será continua y vamos a evaluar cada una de las tareas que te encargaremos y la nota de cada una de ellas, junto con la de la prueba de la convocatoria del examen oficial, conformarán tu calificación definitiva. Cuentas con información más detallada sobre el sistema de evaluación en el documento de información general que te hemos subido al aula virtual. Gracias por tu atención y que tengas un buen viaje.